En este vídeo te vengo a hablar de todos los personajes de diferentes franquicias que han sido invitados al mundo de Mortal Kombat Personajes que provienen de películas, cómics o videojuegos Que son igual de sádicos y sangrientos que la saga de Mortal Kombat Así que si quieres saber cuáles son todos estos invitados, quédate a ver este vídeo Yo soy Fedeco y comenzamos El primer invitado sería la entrega de Mortal Kombat del 2011 Este personaje sería nada más ni nada menos que el fantasma de Esparta Kratos Este venía de manera exclusiva en la versión de Playstation 3 Aunque Kratos ya había estado en la entrega de Soul Calibur Broken Destiny en 2009 Sería en Mortal Kombat donde podemos tener todo lo que nos podía ofrecer Kratos en cuestión de violencia y sangre Así como nos tenía acostumbrados en sus entregas de God of War Ya que para Mortal Kombat contaríamos con las espadas del caos, el arco de Apolo y la cabeza de Helios Además los movimientos, combos y fatalities de Kratos son una increíble referencia que le encantará a los fanáticos de la saga de God of War Ojalá en un futuro vuelvan a poner a Kratos en una próxima entrega de Mortal Kombat Para que pongan a la versión de Kratos de God of War del 2018 y de Ragnarok Junto con su HL de Atan y el escudo del guardián Con su característico suerte de rayas y sombrero Llegaría a Mortal Kombat 9, uno de los más célebres personajes del cine de terror de los años 80 Freddy Krueger, protagonista de la franquicia A Nightmare of the Spring Aunque Freddy Krueger estaba acostumbrado a cazar niños y jóvenes En esta ocasión se adaptaría para enfrentar a personajes como Sub-Zero y Liu Kang Esto gracias a que contaba con sus clásicos guantes con cuchillas Y que además se le dio la habilidad de tener transportarse para poder lograr así unos buenos combos El Fatality del Caldero es una gran referencia a la saga de películas de Freddy Krueger Y se puede decir que este fue el primer personaje invitado a Mortal Kombat Ya que este se encontraba disponible en todas las versiones de este Mortal Kombat Que eran para PlayStation 3, Xbox 360, PC y PlayStation Vita Tras el éxito de los invitados de Mortal Kombat del 2011 NetherRealm Studios buscaría más colaboraciones para la siguiente entrega de Mortal Kombat X Que salió en el 2015 Siendo el primero los Xenomorphos Provenientes de la saga de ciencia ficción y de terror de Alien Que han existido desde 1979 con su primera película Y que han tenido con el paso de los años varias secuelas y precuelas Incluso su universo se ha expandido gracias a cómics, novelas gráficas y videojuegos En donde se nos muestra el instinto asesino de los Xenomorphos Por lo que su presencia en Mortal Kombat sería bien recibida Además de su gran agilidad también podemos usar su cola para golpear y hacer tropezar a tus enemigos Igual podemos usar las cuchillas de sus brazos para rebanar a los demás jugadores Y escupir ácido para hacer daño También podemos utilizar la boca extra que tienen los Xenomorphos para realizar nuestro Fatality E incluso podemos invocar huevos para utilizar al Facehoger y crear a otro Xenomorpho Algo que es muy característico de la saga de Alien Si los Xenomorphos estaban en esta entrega de Mortal Kombat También debían incluir a uno de los mayores rivales, los Depredadores Que desde su debut en 1987 junto con Arnold Schwarzenegger Depredador ha sido una de las sagas más queridas y exitosas del mundo del cine y la ciencia ficción Su increíble fuerza y habilidad de combate lo hicieron ganarse un lugar en la saga de Mortal Kombat Esto gracias a su armamento de poner trampas, lanzar proyectiles y cortar con sus largas cuchillas Sus Fatalities pueden no ser tan llamativas Pero sus brutalidades son una gran referencia a como aniquilaba gente en sus películas E incluso podía autodestruirse para fastidiar a tus rivales Proveniente de la franquicia de horror de Viernes 13 Jason Wears cuenta con una saga que además de películas Ha expandido su universo con cómics, series televisivas, novelas y videojuegos Por lo que debido a su extenso recorrido lleno de violencia y masacres Lo haría que llegara a la saga de Mortal Kombat En el juego Jason conserva muchas de sus características distintivas Como su máscara de hockey y su característico machete Se adaptaron sus habilidades y movimientos al estilo de juego de Mortal Kombat Lo que le permitió realizar movimientos especiales y fatalities únicos Basados en su naturaleza siniestra y violenta Desde la franquicia de la masacre de Texas Llegaría a Mortal Kombat el villano de esta saga Little Face Al igual que con otros personajes invitados Little Face mantuvo sus características distintivas en el juego Llevaba su icónica máscara y portaba una motosierra que utilizaba en sus movimientos y ataques Sus movimientos especiales y fatalities se diseñaron para reflejar su naturaleza siniestra Y violenta y se adaptaron al sistema de juego de Mortal Kombat La incorporación de Little Face a Mortal Kombat 10 Fue otro ejemplo de como los desarrolladores de la serie Aprovecharon la oportunidad de introducir a personajes famosos del cine de terror En el mundo de los juegos de lucha Muchos se cuestionaban el por qué Little Face estaría dentro del juego Pero gracias a sus buenas combinaciones Demostró ser algo innovador para esta entrega Llegaría en 2019 y con ella se lanzaría la undécima entrega de Mortal Kombat Y tras el éxito de los invitados de Mortal Kombat 10 Llegarían más colaboraciones en esta nueva entrega La primera de ellas sería con la franquicia de Terminator Aquella que hizo su debut en 1984 Y que ha sido protagonizada por el famoso político y actor Arnold Schwarzenegger El diseño del personaje se basó en el aspecto del cyborg conocido como el T-800 Que sale en Terminator 2, El Juicio Final y Terminator Destino Oscuro La inclusión de Terminator en el juego permitió que los jugadores experimentaban la brutalidad Y la determinación del icónico cyborg en el mundo de Mortal Kombat El Terminator conservó muchas de sus características distintivas Incluida su famosa escopeta recortada Su característica moto de distintas películas que puede usar para dañar a sus oponentes E incluso se puede conseguir la forma de mostrar el exoesqueleto del cyborg T-800 Lo que lo hace una máquina indestructible El villano más conocido de Batman y posiblemente de DC Comics The Joker Llegaría a ser parte del juego de luchas de Mortal Kombat 11 Su inclusión permitió que los jugadores experimentaran la locura Y el caos característico del Joker dentro del mundo de Mortal Kombat En el juego The Joker conservó su personalidad y sus características distintivas Como su sonrisa maníaca y su amor por el caos Se adaptaron sus movimientos y habilidades al estilo de juego de Mortal Kombat Lo que le permitió realizar movimientos especiales y sacar distintos objetos Como un bastón, guantes, garra, un martillo y bombas E incluso contaba con un peluche de Batman que lanzaba proyectiles Además sus fatalities reflejaban su estilo único de combate y su personalidad retorcida El famoso antihéroe Spawn fue presentado como un personaje invitado en el juego Su inclusión permitió a los jugadores experimentar los poderes y la oscuridad característica de Spawn En el contexto de las brutales batallas de Mortal Kombat Spawn ya había sido invitado en el juego The Soul Calibur II Que era el personaje exclusivo para la versión de Xbox Por lo que pudo servir un poco como inspiración para la entrega de Mortal Kombat Ya que en el juego Spawn conserva sus habilidades sobrenaturales Como la capacidad de usar cadenas, su hacha y proyectiles infernales Sus movimientos y movimientos especiales se adaptaron al estilo de juego de Mortal Kombat Lo que le permitió realizar ataques devastadores y fatalities únicos Que reflejan su naturaleza oscura y sus poderes Personalmente, una de mis franquicias favoritas de películas de acción de los 80 y los 90 Alex Murphy, o mejor conocido como Robocop, sería invitado a formar parte del roster de Mortal Kombat 11 Su inclusión permitió que los jugadores experimentaran la mezcla única de tecnología y justicia característica de Robocop En el mundo de Mortal Kombat El diseño de Robocop se basó en su apariencia de las películas originales y no en el remake del 2014 Robocop conservó su armamento característico, como su pistola Auto-9 y su arsenal de gadgets tecnológicos Sus movimientos y habilidades se adaptaron al estilo de juego de Mortal Kombat Lo que le permitió realizar movimientos especiales y fatalities que reflejaban su naturaleza cibernética y su enfoque en la ley y el orden Gracias a la incorporación de Robocop a Mortal Kombat 11, se pudo dar su deseado combate contra Terminator Que había comenzado desde 1992 con una serie de cómics en donde estos dos androides del futuro se enfrentaban También se desarrolló un videojuego entre estos dos para mediados de los años 90 Pero no fue hasta Mortal Kombat 11 cuando por fin pudimos ver un combate digno entre estos dos John Rambo es un icónico personaje de acción interpretado por Sylvester Stallone en la franquicia de películas Rambo Y es conocido por su papel como un veterano de guerra altamente habilidoso y un luchador solitario Por lo que su inclusión en Mortal Kombat 11 permitió a los jugadores experimentar la destreza en el combate Y la tenacidad característica de Rambo en el contexto de las brutales batallas de Mortal Kombat El diseño de Rambo en el juego se basó en su apariencia de la segunda y la tercera entrega de la saga En el juego Rambo conservó muchas de sus habilidades y características distintivas Como su habilidad con armas y su capacidad para la guerra Se adaptaron sus movimientos y habilidades de experto en guerras al estilo de juego de Mortal Kombat Lo que le permitió realizar movimientos especiales y fatalities que reflejaban su estilo de combate único y su personalidad resuelta En 2023 por fin saldrá Mortal Kombat 1 Y con esta nueva entrega ya se nos han revelado los primeros personajes invitados Siendo el primero Peacemaker proveniente del universo de DC El aspecto de este personaje será el de la serie de 2022 Que es protagonizado por el luchador y actor John Cena Y además de que su aspecto se usará para el personaje de Peacemaker en Mortal Kombat También John Cena prestará su voz para este videojuego El segundo invitado será Omni-Man El antagonista y villano proveniente de la serie animada de Invencible Creo que este es el personaje que más tengo ganas de probar Esto por la brutalidad, crueldad y poder que demuestra en su serie Además la voz de Omni-Man J.K. Simmons también hará la voz del supervillano en el juego de Mortal Kombat El tercer y último invitado es Homelander de The Voice El mayor villano de esta serie Que cuenta con el aspecto de Anthony Star, el actor que lo interpreta Y bueno gente, que opinan de estos primeros invitados Que personajes te gustaría que fueran invitados a Mortal Kombat Yo en lo personal me gustaría que tuvieran algún personaje de Marvel Si tuvieron a Joker y a Peacemaker de DC Me gustaría tener no sé a un Venom, Wolverine, Ghost Rider o quizás Deadpool Personajes que creo que quedarían con estos juegos de Mortal Kombat Fuera de Marvel me gustaría que estuviera a John Wick De la saga de películas de acción que son protagonizadas por Keanu Reeves Y si ya en su tiempo pusieron algún personaje de videojuegos como lo fue con Kratos No estaría mal poner a otro personaje de otra franquicia de videojuegos Tal vez un Marcus Fenix de Gears of War Un Master Chief de Halo Un Leon Kennedy o Chris Redfield de Resident Evil Si este video te gustó te recuerdo que puedes dejar tu like Y que puedes suscribirte y activar la campanita Para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos Gracias por llegar al final de este video Yo soy Fedeco y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Una comunidad! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Esta hija! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.